¡Ahhh! ¡Levantenseee! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 Ahora sí, muy buenos días a todos, ya podré hablar, ya me quité el espanach rapos de la boca Y nada, vamos a empezar este día como más me gusta a mí Aquí pueden ver, ya tengo mi máquina preparada para hacer un zumo Un día en el que les voy a mostrar todo lo que voy a comer Un vídeo que me suelen pedir bastante, que les muestre lo que como Realmente no lo oye porque es que es tan variado lo que yo como Un día puede que haga un ayuno prácticamente de 20 horas y haga una única comida al día Otro día pues meto dos comidas, otro día meto tres o cuatro comidas Pero bueno, hoy se los hago y como digo, todo listo para empezar Como más me gusta, hidratándome bien con un buen zumo de verduras Así que vamos a hacer un poquito de magia con esta máquina a ver que podemos sacar de aquí ¡Wow! Pero que maravilla de máquina que tengo Me acabo de sacar un increíble zumo, ¿de qué? De pepino y apio Casi, casi, casi unos 800, 700 mililitros Y fíjense, ni se han ensuciado, ni se han ensuciado Y en tan solo, como han podido ver, en un segundo Así que voy a tomarme este espectacular zumo para comenzar el día Este va a ser, digamos, mi desayuno cuando son prácticamente las 9 de la mañana Aquí estoy tomándome mi espectacular zumito verde No mire mucho mi pelo que estoy bastante despeinado como puedo ver Como le digo, sigo tomándome mi zumito verde mientras estoy aquí un poco currando Que es final de... principio de mes Y tengo que adelantar asesorías, así que es lo que toca No siempre estoy haciendo las asesorías, obviamente Sino final de mes, principio de mes Que es cuando hago los cambios Obviamente si hay que hacer algún cambio también Entre mediados de mes, por cualquier circunstancia Pues es lo que toca Pero cuando no estoy con esto, que me quita quizá entre 2 o 3 días del mes Pues lo que hago es, o bien, adelantar mi segundo libro Ponerme a leer, hacer o desarrollar una publicación para el Instagram No sé, cualquier cosa de todo esto que me gusta De la nutrición, el entrenamiento y estilo de vida saludable Y que aporte, que invierta el tiempo para mí, para yo seguir aprendiendo Y ofrecer algo de valor para ustedes Para que también tengan un poquito más de conocimiento Que aplicar en vuestra vida Y obviamente mejorar y conseguir vuestra mejor versión Así que nada, voy a seguir aquí, que me toca currar un poquito Y nos vemos más tarde Que ahora, bueno, lo que solo hacer es eso, como digo Invertir un poquito de tiempo en la mañana Luego salgo a caminar Que tengo que ir a caminar, obviamente Para mover el cuerpo, el sistema linfático E ir a comprar, obviamente también Que me hace falta para la comida número 1 Así que cuando nos veamos, seguramente será ahí En la comida número 1 Así que nos vemos ahora Pues sí, esto es lo que tuve que ir a comprar Una cajita espectacular de mangas Porque es lo que va a ser mi comida número 1 No sé cuántas me comeré Hasta que me quede bien Hasta que me quede satisfecho Así que voy para allá Miren qué color, cómo huelen De momento voy a comenzar con 8 Ya, si me quedo bien, pues las voy aquí Y si no, me comeré alguna más Eso sí, obviamente yo las voy a pelar Y no voy a ser como mi amigo Alberto Que se las come así, tal cual con casca Así que nada Voy a comer esto Y nos vemos más tarde ¡Ay, un vaca rica! Pues bueno, al final cayeron 10 mangas Que estaban muy, muy ricas Como les decía, jugosas, bien maduras Y súper dulces Pero ya ha pasado como una media hora Que me las comí Y va a caer esto Esto que tengo aquí Que es el yogur Que ya les mostré una vez El yogur de coco Que está increíblemente bueno Simplemente... A ver si se puede ver por aquí No sé si se podrá leer Por ahí se puede ver, quizás Bueno, bueno Es simplemente 99% De leche de coco Un poco de harina de tapioca Supongo que es para darle un poco de espesor Y los fermentos Así que Son 400 gramos Me como este yogur Después de las 10 mangas Y... De momento Es todo para descansar un poquito E irme a entrenar Que hoy toca hacer un buen entreno De... De empuje Un poquito de frente de banca O lo que viene siendo pecho Y un poquito de hombro Así que nos vemos más tarde No sé igual si grabo algo del entreno Que lo dudo Pero bueno No sé a dónde nos veremos Si será en el gimnasio En la calle Comprando O ya en la cena Bueno Primero les quería mostrar Antes de comérmelo Un poquito Para que vean Uff Lo cremosito que es Es la verdad Que bastante Espesito Porque el aceite de coco Normalmente en frío Tiende a solidificarse Y la verdad Que está muy Muy rico Igual le añado Un poquito De De canela Y... Y ya Que está espectacular Ahora sí Que me despido Y después de Haber hecho Un muy buen entrenamiento De empuje Pecho y hombro Me voy a preparar Un espectacular Sumo de naranja Como este que tengo aquí Más o menos Unos 600 mililitros Mientras voy a preparar Me lo voy a ir bebiendo Mientras preparo La pedazo de ensaladota Yo tengo aquí Todas las verduras Que voy a usar en crudo Y por aquí Lo que hay Las buenas legumbres Así que Me termino De tomar el sumo Preparo la ensalada Y les muestro Cómo queda De espectacular Todas las verduras Picadas ya Que era lechuga Tomate Cebolla Zanahoria Y también hay Un poco de cilantro Y voy a usar Dos botes De legumbres En este caso Día Bueno, mentira Bote y medio Aquí hay 500 gramos 500 gramos de escurrido Y aquí también Y habrán pues 250 Y lo que sí hago es Lo pongo aquí Lo lavo bien Para quitarle El exceso De sal Así que las lavo Las lavo Las forro Lo paso aquí Y le añado Lo más importante El increíble Aguacate Y mientras Las legumbres Están aquí Ya Como pueden ver Aquí están Escurriéndose Que ya lavé bien Como digo Las lavé simplemente Para quitarle El exceso De sal Vamos a partir Este bonito aguacate A ver cómo está Vamos a grabar ahí ¡Suscríbete! 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 Y aquí pues Lo único que hago Es esto Es callarlo Y lo mezclamos Todo muy bien Para que el aguacate Se desmigaje Y se queda Como una de esas Lo mezclo todo bien Y ahora le añado Las legumbres Y aquí tenemos Ya los 700 Gramos De legumbres Y bueno Para darle El toque final A esta increíble Ensalada Le voy a echar Un poquito De jengibre Moldido Que tengo aquí Un poquito Simplemente La pimienta negra Y la sal negra Esta Que es sal negra Que tiene Un sabor increíble Como huevo Y la verdad Que está muy rica Pero no mucha Que sabemos Que la sal Tampoco hay que usar Pero como yo vengo De entrar Me lo puedo permitir ¡Y listo! Removemos bien Para mezclar Todos los sabores Y espectacular ¡Gracias!